Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Laura y estoy acá hoy para mostrarles mi rutina de belleza para esta navidad que está divina. Yo sé que les va a encantar, quédense a verla. Bueno mis amores, y como toda rutina de belleza empieza por la ducha, yo me voy a dar un baño reparador. Voy a exfoliar la piel de todo mi cuerpo con este azúcar que es como exfoliante y huele delicioso y te deja la piel humectada y divina. Después me aplico este aceite que es divino, aquí uno se lo aplica como en la ducha después de jabonarse y todo eso. Ya te deja la piel humectada y no tienes que aplicarte crema ni nada después, es genial. Ustedes saben, yo tengo el pelo teñido de rubio y los tintes dañan el pelo terriblemente, pero esta línea que es como de caviar, que es divina, me tiene el pelo súper bien. Para la cara a mí no me gusta usar millones de cosas, es como que yo solo me la lavo un poco en la ducha con agua y después cuando salgo me aplico un hidratante. Pero este hidratante que les estoy mostrando ya tiene todo porque es hidratante, protector solar, matiza la cara y fuera de eso tiene vitaminas. Ahora para arreglarme el pelo simplemente agarro mi plancha y me dan como unas ondas así sueltas que me encantan, me parecen súper sexys. Y para finalizar como el peinado y tener el pelo hidratado porque la plancha también como que lo deshidrata mucho, me aplico este cauterizador que también es de la línea de caviar que les mostré antes porque me ayuda como a hidratarlo y a tenerlo súper brillante siempre. Y como ahora voy a empezar con la rutina de maquillaje, bueno no rutina de maquillaje, con el maquillaje para navidad, me voy a aplicar este primer que es anti oleosidad, o sea que me va a matizar sobre todo las zonas que yo tengo más grasosas que es como la T, la frente, la nariz y el mentón. Y después bueno, la aplico ahí y las parto así por toda la cara para tener los poros cerraditos y que la base se vea súper linda. Me hidrato los labios que están un poquillo resecos y toda rutina tiene que terminar con un buen perfume, así que yo voy a aplicar este que es el Lily, que es delicioso mis amores. Y bueno ya estoy lista para irme a mi fiesta de navidad, espero que les haya encantado la rutina, pero no se me vayan todavía porque les voy a mostrar mi top 3 de mejores regalos. Así ustedes también pueden sacar como una ideilla de qué regalar en esta navidad. A mí me encanta regalar lo que les voy a mostrar porque siento que es como súper personal y a la gente le encanta y es como que te saca de un apuro si de pronto no sabes todavía qué regalar. Genial. Este primer regalo es para mi mejor amiga que tiene el pelo como feillo, así que le voy a regalar esto para que lo repare y se le ponga divino. Este regalo es para mi padre que es una crema y el perfume que tienen la misma fragancia para que huela delicioso todo el día. Y este regalo es para mi madre que a ella le encanta cuidarse la piel y este kit tiene jabón del cuerpo, el aceite que les mostré antes, el exfoliante y la crema de manos. Divino mis amores. Y ustedes qué van a regalar este año mis amores, cuéntenme en los comentarios. Les mando muchos besos. Chao, feliz navidad.